hola muy buenas a todas y todos cómo están soy mister k hoy y bueno estoy aquí para mostrarles otro otro de mis paquetes de soldaditos en este caso bueno una marca made in china bueno acá le arranqué una de las etiquetas que tenía por eso se ve así por ahí acá se ven un poco mejor con algunos soldaditos y algunos otros accesorios que bueno ya no más voy a pasar a desempaquetar para mostrarles a ustedes y bueno y después me cuentan enseguida vuelvo bueno hola cómo están todos soy mister k aquí me tienen de vuelta recién vieron una pequeña peliculita espero que les haya parecido divertida es un stop motion un breve stop motion utilizando algunos de los accesorios que vinieron con este ser de soldaditos marca generals shockwave command and conquer bueno super giro bueno la verdad es que son bastante genéricos viendo un paquete bastante lindo como que pueden ver aquí va deteriorado ya no deteriorado ya por el tiempo se ve que hace mucho que lo tenían guardado hecho en china según dice ahí perdón estoy haciendo sombra y no me di cuenta estoy haciendo sombra el mismo ahí pueden ver lo que es el paquete bastante lindo el contenido no tanto aunque tiene algunas cositas que a mí me llamaron la atención y bueno y que me gustaron mucho por ejemplo por empezar sorpresa agradable no lindo encontrar en argentina algo como esto un accesorio que es la bandera de chile muy lindo una escala muy pequeña tienen estos soldaditos bueno solamente un lado está realmente lo podemos apreciar aquí este una escala más pequeña que la normal incluso de otros que les hemos dado anteriormente de mi colección pero bueno algo que rescato y que está muy bueno es eso precisamente la la banderita bueno una un arbolito también muy muy simple muy no muy tiene partes movibles no se mueve se mueve se puede usar para un stop motion y fingir que hay viento y eso se podría llegar a usar pequeñito una especie de palmera no no sabía decirles exactamente que se trata pues en la palmera así después algo que me sorprendió también agradablemente y quizás lo más lindo de este ser para mí por lo menos es este camión militar un estilo muy antiguo tiene más de la segunda guerra mundial que no no concuerda con con los soldados con los soldados ni con el accesorio no pero bueno camión así tipo con una caja jaula atrás abierta también ideal está bueno como para utilizarlo y filmar algún stop motion vendría bueno estaría bueno sí sí totalmente fíjense tiene bastantes lindos detalles no un camión de época y lo llamaría yo un tamaño similar al 141 43 en la escala quizás un poquito más chico pero me encanta está buenísimo el camioncito es quizás lo que más me gustó junto con la bandera de chile que son accesorios que yo no tenía en otros sets que tengo de soldaditos no tengo de esos como les decía más de en china ahora no hay no hay referencias aquí debajo voy a poner por aquí después bueno muy bueno el tanquecito bonito lindo no es de lo mejorcito que he visto por ahí pero bueno para hacer un set muy barato realmente bastante barato cañón doble medio torcido puede ser una especie de antiaéreo si se quiere diseño tanque por eso les decía que no había concordancia con el camión el tanque parece como un diseño más moderno por llamarlo de alguna manera no está está bonito también el tanque y bueno contando llegué a que en este set hay 18 soldaditos exactamente como les decía mad en china una calidad bastante baja 5 son de color marrón o bronce tan como se dice en inglés y el resto son verdes green el ejército verde no trae muchos de estos personajes flacos 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 no son de la mejor calidad pero bueno como les decía en otros vídeos acá está el personaje que tira la granada que son 4 o 5 me parece que en total de estos personajes un abuso me parece en un set de solamente 18 piezas que haya tantos de estos pero bueno como les decía recién cuando era chico tenía soldaditos tenía bastantes pero no se compara con con el ejército podría decirle que tengo ahora y que bueno yo los valoro a todos me parecen parecen lindos todos después de este personaje marchando con una especie de ametralladora no con la cinta de de bala sabés si lo puedo acercar un poquito más y se ve mejor pero bueno como les decía de una calidad bastante pobre en este caso los soldaditos muy flaquitos chico una escala chica se ven en algunos sets militares que han caído por argentina en los últimos tiempos no son de la mejor calidad de este personaje en verde hay dos ejemplares tres perdón y en marrón hay dos ejemplares también perdón dos ejemplares en marrón y tres en verde después otro de los personajes típicos de estos soldaditos de última camada madrid china que han llegado en los últimos años es este no el no sé el operador de radio con una usi una especie de usi ametralladora en la mano no hay mucho para destacar realmente en lugar de casco tiene como una especie de sombrero así tipo de de fuerzas especiales diría yo no sé cómo llamarlo a ver ahí se ve un poquito mejor ahí en este caso en color verde vino vinieron dos en color verde acá hay otro y en color no sé si lo ven en color este bronceado allá hay otro más de esos de esos personajes después el soldado con la escopeta ahora lo voy a mostrar en color marrón una especie de escopeta o sea un m16 con un lanzagranada podría ser flaco también hay varios ejemplares en verde hay dos ejemplares en en color marrón y unos más en verde tres creo que hay en verde por lo que puedo ver desde acá lejos y bueno y así he completado la presentación de este set no no será muy largo este vídeo porque ya de por sí es largo con la introducción y después el pequeño stop motion que hice bueno pero espero que les guste cada vez voy a tratar de hacer mejores reviews si puedo si les gustó bueno denle un like si les gusta el canal también suscríbanse este esto ha sido todo por hoy un nuevo set de soldaditos de plástico y bueno nada más espero que ustedes estén bien y me voy despidiendo hasta la próxima bueno marchando se van retirando las unidades del campo voy retirando los y me subo una de ellas y me voy los dejo será hasta la próxima chau chau